Hemos visto el país desde 1993, que puedo dar fe de haber regresado al país de Estados Unidos, hemos visto todos los cambios que se han dado y los buenos intentos que todos los gobiernos tuvieron. Hay que reconocerlo que los nombres eran bien rebombantes, nos daban esperanza, frases como se les acabó la fiesta, frases o lemas o títulos como dura, supermano dura, y todo eso en algún momento generaron esperanza. Yo no soy analista político, no me dedico a esto, ni tampoco me giran un cheque para que hable bien o mal de alguien. Entonces yo en mi ignorancia dije en esa entrevista que iba a haber un daño colateral, y el presentador dijo que se calculaba que era un 1%, y yo por lógica pues, le dije no, yo creo que va a ser mayor. En esa oportunidad se me dio una avalancha de críticas por la manera como se interpretó lo que se dijo o dije en ese momento. Entonces veo que lo que se ha logrado con este régimen, que ya casi cumple un año, son resultados. Lo que no puedo negar es que hay daños colaterales. Hay personas que tal vez no son pandilleros, pues yo creo que sí los hay y que van a salir en algún momento. ¿Sabe que yo me lo he preguntado? Por eso le dije, ojalá me dejen entrar en SECOT, ojalá me dejen entrar a otros lugares. Nosotros tenemos programas para trabajar con ellos, y ellos tienen muy buenos programas. Hay gente que, como le dije, creen que a mí me dan algo por contar lo que ahí hay. Es una muy buena pregunta que no puedo responder porque creo que hay otras formas, pero esta fue la forma inmediata de erradicar un problema difícil de violencia. ¿Verdad? Pregunto, hay gente que sale defendiendo a los privados de libertad que están por régimen. ¿Y usted qué hubiera hecho? ¿Lo llevaría usted a su casa? Porque hay gente que dice, esta es la cara de un hombre sin oportunidades. ¿Por qué no se lo llevan? Porque, como decía el presidente en algún momento, me llamó la atención. ¿Qué dijo? Se lo regalamos dos por uno. Dijo, no sé qué. Yo me quedé ese señor, qué grosero. Pero lo dijo. Entonces, yo no sé si era la manera, pero le pregunto. ¿Los resultados son los que se esperaban? Quizá este gobierno y estas personas que están hoy por hoy ahí encontraron esta salida. Yo espero en Dios que tengamos un buen final. ¿Cuál será? No lo sé. ¿Por qué 66 mil personas? El 1%, si le ponemos números de la antigüedad, es el 1%. Pero también tengo que saber que el 1% no puede tener de rodillas al 99. Es un error. Sí, que son pandilleros. Como ejemplo, me dicen, el mercader del evangelio. Si ni me conocen. Cuando le he prestado un peso, me entiendo lo que le iba a entender. Es generalizar el problema. Yo creo que por ahí anda la cosa. Ahora, situaciones extremas requieren medidas extremas. 66, dijo usted más o menos, de detenidos, versus, digamos, 6 millones. Yo solo digo, Señor, hace justicia, Señor, hace justicia. Ah, por cierto, yo le doy una palabra de esperanza y le digo, miren, dice la Biblia, que el que está en paz con Dios, Dios hará que sus enemigos estén en paz con él. Entonces, siempre cuando están ahí adentro, hay gente que rechace. Yo, Dios, no quiero nada. He oído casos como estos. Estaba en una casa con amigos. Llega la policía, lo he contado en el púlpito. Salen corriendo mis amigos y yo me quedo. Porque el cipote es un hijo de un pastor. Tiene nada que ver. Y cuando le dice la policía, ¿qué está haciendo? No, que son mis amigos, que no sé qué. Y registran la casa y encuentran un arma de fuego. Y el arma de fuego sale vinculada. A un asesinato de un policía. Pues cuando voy a Mariona, específicamente al sector 6, en la tercera planta, cada vez que digo, pastor, me dice el chamaco. Pastor, aquí estamos. Le digo, papá, no perdas la fe. Te fuiste de chispazo. Imagínense la gente inocente, más inocente. Usted es el taxista de la colonia. Me hace ese paro, me hace ese paro, ¿verdad? Me llevas a la fulana o me la llevas, ¿verdad? Y la gente dice, yo lo vi a él con los muchachos. ¿Y qué hacemos? Es terrible, brother. Mire, es que no lo puedo explicar. Hay que vivirlo para entenderlo y decir, wow, es que hay un sinfín de cosas. Yo creo que con estos traslados que están haciendo, de los mayormente notable, su participación o su pertenencia a estos grupos, pueda que esos procesos de los inocentes se aceleren. Esa es mi fe y mi oración. Fíjese que los códigos con que ellos están programados o se programaron ellos, el término en inglés es jarhead, que significa una cabeza donde se deposita algo. Un jarhead, como un bote, ¿verdad? Ellos mostraron la lealtad a la persona equivocada. Ellos se comprometieron con la gente equivocada. Pero fíjese que entre las personas que yo he conocido, que han salido y que hemos visitado, hemos bautizado dentro de centros penales, vemos varios que sí. Como vemos muchos aquí afuera, que no. Somos mercenarios de lápiz, ¿verdad? Mercenarios de la noticia. O sea, wow. Pero dice la Biblia que es necesario que estas cosas acontezcan, en cierto sentido, para mostrar que dice que el posterior día el amor de muchos se enfriaría. En el caso de la reinserción, les voy a dar mi experiencia aquí, con lo poco que he tenido. No solamente tengo casos así, sino que son personas que han sido acusadas de una estafa agravada, de violencia intrafamiliar, de muchachos que se han portado mal y los mandan para acá. Entonces, fíjese que le dicen, usted va a hacer trabajo social. ¿Ok? ¿Cuántas horas a la semana? Ocho. Aquí le firmo. A mí firmo. Para los juzgados. Yo le pregunto a todos estos que están mencionando aquí, ¿a cuántos han hecho ellos eso? Bueno. Y el muchacho que viene de ese tipo de problema, se le pide que escuche el sermón. O sea, que una hora de trabajo le equivale al sermón del día. Y que sigan trabajando. Y los juzgados se reportan a su hora. ¿Y qué hemos visto? Interés. Interés. Él dice, mira, este es el buen camino. Pues ya encontré el buen camino. Hemos visto lágrimas de verdad. De gente arrepentida. ¿Y reinserción? ¿En un contexto pastoral? Sí. ¿En un contexto social? No sé. Cuando me hablaba de las torturas, quiero decirle que nosotros, yo no tengo un acceso como Juan por mi casa, ¿verdad? No es como que yo decido dónde ir. Toda la semana se solicita el permiso y se dicen, ok, hoy van a atender al sector este. Por ejemplo, la semana pasada fue granjas. Hoy en la mañana un grupo estaba en el psiquiátrico. Nosotros estábamos en Mariona con un adulto mayor. Entonces, no puedo venir a decir, ah, sí, no voy a ese lugar, sino donde me permiten predicar. El caso de cuando eran luz, hablaba de este joven, del hijo del pastor, porque se desesperó. A él me refería cuando le dije, miren, sean luz. Dios tiene un propósito en su vida. La escuelita, esto se ve a entender en un mundo espiritual. No lo va a entender una persona que no tiene la amabilidad de escuchar al Señor en su palabra. Una prueba, un tropiezo, ¿verdad? Para padres e hijos, ¿sí? De Dios no se ríe nadie. Entonces, este muchacho fue el de la ilustración de que podían ser luz ahí adentro, que tuvieran paciencia, que estoy seguro que en algún momento iban a salir de ese lugar. Esa fue la afirmación. En ese video usted aparece en Mariona, ¿verdad? Es Mariona. Es Mariona. Fíjese que nosotros a donde nos llamen hemos ido hasta allá por Sacatecoluca, no solo a Máxima, que eran mis cóleras, porque en gobiernos anteriores para poder introducir pan, tamales, pupusas. Un día les queríamos llevar pollo campero a gente que tiene 15 años de no saber qué es eso. Y nos dijeron, no, porque tiene huesos y los pueden follar. Ah, ok, entonces no. Miren, en esa época era tan grosero. Siempre pasamos las revisiones de peapá, zapatos, ya se imaginará, vea. No hay ninguna gracia estar ahí. En aquel entonces estaba el bendito Garrett y nos sentaban en una silla ahí, esa que tiene toda la radiación esa. Levanten aquí a las cavidades. Era terrible. Ese de todo mi papá fue conmigo y tuve un bautismo de la gente quizá mayuca que estaba ahí. Ese acceso que nos dan es dependiendo de donde ellos nos necesiten. No es algo que yo escojo. Porque, por ejemplo, yo he querido ver a personalidades que los conozco, que sé que sus procesos, pues, nunca, nunca pude verlo. Nuestra idea es llevar la palabra, llevar el acompañamiento, llevar programas, llevar alimento y llevarles esa motivación para salir. Si veo con preocupación todo ese tiempo que ha pasado, porque entiendo que hay familias dolientes como las hay de las viudas que dejaron, de los secuestrados, de los desaparecidos, de los extorsionados, de ambos bandos hay. De ambos bandos hay. Es bien difícil caminar en esa línea. Por cierto, alguien me preguntó, no a mí, me estaban insultando. Lo voy a decir como es. Me estaban insultando en redes sociales. Díganle que lo lleven a Quezaltepeque. Yo conozco Quezaltepeque. Hay fotos en Facebook colgadas. Ahí están. Donde era un tendedero de ropa lleno de agua. La gente horrible. Era una cosa horrible. Mire, los cultos ahí, volviendo a su pregunta, dice el vigilante, el custodio. Bueno, vienen al culto los hermanos. Nos abrían la reja. Estaban 300, 400 en un patio. Todo con reja. Echaban llave y nos decía, pastor, cuando termina y nos avisa. Pues un día de estos, entré a la zona de los enfermos y fui a conocer el quirófano, por si no sabían. Se hacen operaciones ahí. Y se dice, bueno, habían unos hermanos amputados por problemas de azúcar. Bien difícil el cuadro. Cambia individual. Cambia individual con cuidados médicos. Ahí están los médicos. Entonces yo digo, yo lo conocí antes y lo conozco hoy. Es decir, ¿por qué me tengo que quedar callado de lo que estoy viendo? Pues no dije que así sea todo. Ay, alicen el país de las maravillas. No, hombre, solo estoy diciendo que ha habido un cambio. Se están viendo frutos. Hay daños colaterales de ambos lados. Hay mucho resquemor y lo quieren politizar. y lo voy a tirar de los dos bandos. Dios apoya lo justo. Dios es Dios de justicia. Entonces, cuidado con torcer, cuidado con no hacer, cuidado con el no querer arreglar el problema. Yo siempre le digo a la gente, mire, Javier, si usted hace lo correcto y yo hago lo correcto, nos vamos a encontrar. Aunque nos caigamos mal, nos vamos a encontrar. Pero si uno de nosotros se tuerce, puede que nos tuerzan a los dos. Entonces, yo si me preguntan a mí, ¿qué le diría? A mí el presi nunca me ha pedido un consejo. Debo ser claro, pero si un día me lo pidiese por el aprecio que le tengo en la idea y siempre con lo justo, siempre con lo justo, siempre con lo verdadero. Eso es lo que Dios apoya. Y si le pregunto a las familias afectadas porque sus hijos tal vez sí estaban involucrados o se va a llegar a probar que estuvieron involucrados, recuerden la justicia, por favor. O sea, no podemos obviarla. Es difícil decirlo porque a mí mi vida privada pues también lo tenemos en mi casa. Hagamos siempre lo justo, hagamos lo correcto. Estoy seguro que si afinan lo que está malito del proceso que la gente dice nos va a ir mucho mejor a todos como nos está yendo hoy.